Un hombre que se conducía a bordo de su motocicleta fue atropellado por el conductor de un camión, el cual no fue identificado, ya que se dio la fuga. Cuerpos de socorro atendieron el llamado y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Fue destacada la unidad RD-30 de Bomberos Municipales Departamentales, a la calle que conduce al Instituto Adolfo Geijol de San Marcos. Esta persona sufre de accidentes de tránsito con su motocicleta. Fue identificado como Daniel Orozco, de 34 años de edad, presenta golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo. Ya fue estabilizado y trasladado a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, según indicaciones de esta persona, pues que él se dirigía cuando colisiona con un vehículo pesado, el DS produjo golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo. Este hecho se registró en la zona 3, Cantón El Mosquito, de San Pedro, Zacatepeques. Cabe destacar que la víctima no portaba su protección adecuada, lo que provocó una posible fractura en la pierna. Tendrán que determinarse a través de los rayos X para determinar si existe alguna fractura, ya que trae golpes en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué tipo de servicio le solicitaron? Bueno, primero pues se estabiliza al paciente, se dan los primeros auxilios y posiblemente se trasladan a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. Bueno, ¿él contaba con su debida protección? No, pues no, no contaba con casco ni protecciones. Creo que es importante que se tome en cuenta el poder tener siempre la protección necesaria para evitar este tipo de incidentes. La recomendación es a las personas que conducen una motocicleta portar su debida protección, lo cual puede salvarle la vida. Reporta Alejandro Rosco. ¡Gracias!